Señor Presidente del Poder de la Competencia, señores miembros de la Mesa Directiva, señores públicos en general. El tema a desarrollarse en la presente mesa redonda tiene relación con las orientaciones que los Estados dan en cumplimiento de sus finalidades para la constitución de los fines propuestos y los comunican a la actividad económica y financiera de la sociedad. Las vertientes respecto de las relaciones económicas donde el Estado y de la economía van desde el dejar hacer, dejar pasar originario del siglo XVIII hasta la continuidad, las continuamente adaptadas a la evolución del desarrollo de las economías regidas doctrinariamente por las perspectivas de lo que se llamó la escuela de fiscal y actualmente se generaliza bajo la expresión cuasi peyorativa del neoliberalismo. Van desde estos enunciados hasta los enunciados y prácticas superadas también del ultradirigismo estatal mediante el también superado Estado centralmente planificado. Entre ambos extremos se encuentra seguramente la solución a las inevitables y graves las contradicciones que se producen en las fuerzas productivas en las diferentes sociedades, ya sean estas ultradesarrolladas o se encuentren en etapas de subdesarrollo total. Esto apreciando solo al interior de cada una de las organizaciones estatales, pues las relaciones económicas internacionalizadas son cuestión aparte, pues aquí ya entran circunstancias de intervención de economías poderosas en estructuras socioeconómicas inexistentes o la relación de la competencia o la colaboración entre entidades estatales económicamente similares. La doctrina filosófica y política que proporciona el contenido de orientación a la acción estatal influye en la orientación y en el manejo que el Estado de al fenómeno económico considerado en su integridad y no como una suma de partes e intereses que actúan caprichosamente. La contraposición de tendencias radicales extremas puede no conducir a resultados positivos y más bien producir estancamientos estériles. Por ello es que es necesario para todos los sectores rendir tributos a la necesidad de lograr gobernabilidad y comunicación entre ellos, buscando acercamientos y usando tolerancia para obtener una suma de positividades que permita, dentro de ambientes de comprensión, obtener objetivos económicos y sociales propuestos. Aunque se trata de una materia totalmente distinta, lo dicho tiene un ejemplo político-militar en el diálogo que el Gobierno de Colombia está sosteniendo con los representantes de la par en La Habana, la capital de la hermana República de Cuba. Sintetizando, se puede decir que la extrema derecha y la extrema izquierda colombianas están conversando para obtener el beneficio común y absoluto de la paz. El manejo de la economía estatal. En el manejo de la economía estatal se puede y se debe aplicar los enunciados para sumar y hasta para multiplicar acervos diferentes, pero no contrapuestos, aunque contradictorios en algunos casos, para obtener mayores niveles de bienestar y desarrollo económico con propósitos comunes de justicia social. El neoconstitucionalismo pretende transformar las reales, las duras realidades económicas de gran parte de la población en relaciones igualitarias mediante procesos políticos no beligerantes, y que no se puede hacer resultados de acuerdos o concordancias entre sectores doctrinariamente opuestos, pero en la práctica mutuamente necesitados. Para ello, el Estado recupera una función protagónica, participante e inductiva, consagrado en las actuales normas constitucionales. En el campo económico no se busca ya con ansiedad los resultados desprovistos de otros contenidos. Se quiere fundamentalmente combatir y superar la pobreza, producir sí, pero fundamentalmente redistribuir la riqueza como medio para lograr mejores niveles de productividad. Se quiere atender más a los derechos de las minorías privilegiadas, a las necesidades de las mayorías de la población. Se vuelve al imperativo, se vuelve un imperativo corregir y finalmente combatir para que desaparezca el monopolio en beneficio de las minorías y no se convierta a las mayorías consumidoras en mercados cautivos. De allí la necesidad de medidas y controles cuantitativos que redunden en mejorías de la calidad de vida de la población ecuatoriana. La legislación específica respecto del tema de la presente mesa redonda, orientación de la anticompetencia, regulación y control del poder del mercado, la encontramos en la Ley Orgánica de Reglamentación del Poder del Mercado, publicada en el Registro Oficial Suplemento, número 555, del 13 de octubre del 2011. El artículo 304 de la Constitución se refiere a los objetivos de la política comercial, cuales son fortalecer, desarrollar, dinamizar los mercados internos, fortalecer el aparato productivo y la producción nacional, impulsar el comercio justo y finalmente, dice, evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado y en otros que afecten el desarrollo de los mercados. La misión histórico-jurídica del Estado en este aspecto debe manifestarse y se manifiesta en algunos textos legales, como la Ley Orgánica de Control del Mercado, la Ley Orgánica de Economía Popular y del Sector Financiero, el Código Orgánico de Comercio y Producción, la Ley de Defensa del Consumidor, vigente esta última desde hace mucho tiempo. En el artículo 35 de la nueva ley se establece la competencia de la función ejecutiva para la regulación de carácter administrativo y en el artículo 36 se crea la superintendencia del poder del mercado como una dependencia de la función de transparencia social y económica, de la transparencia social, del control social. En este punto, por haber ejercido una función controladora, quiero destacar la importancia que se da a la protección de la parte débil en la relación económica en un mercado determinado, en el extremo del cual siempre se encuentra por un lado el productor y al final del mismo el consumidor, encontrándose además entre ellos varias categorías intermedias. Nadie puede negar la importancia reguladora, preventiva y punitiva de la superintendencia de bancos y compañías, nadie puede negar la gran importancia controladora de la superintendencia del poder del mercado, pues siendo en el fondo su principal objetivo la protección del consumidor final, para lograrlo debe establecer controles, intermedios entre las diferentes etapas de los procesos económicos, que van viajando, por decirlo aquí, desde la producción originaria hasta el consumidor final. Una acción diagnosticadora, investigadora, identificadora, armonizadora, regularizadora, preventiva de las anormalidades y sancionadora de las mismas, constituye una guardianía de elevada misión para lograr los correctivos importantes que se necesitan en todos los mercados. En la ley de contraloría del mercado encontramos conceptos, los conceptos del mercado relevante, del poder del mercado, del abuso del poder del mercado. Se dice en el artículo 7 que tiene el poder del mercado, que tiene el poder del Estado y ostentación y persecución del dominio de los operadores económicos que por cualquier medio sean capaces de actuar de modo independiente con presidencia de sus competidores. En el segundo párrafo se pone especial obtención en que la obtención o el reforzamiento del poder del mercado no doy la atención a la competencia, eficiencia económica y del bienestar general. Y en el artículo 9 se dice que se entenderá que el poder, que se produce abuso del poder del mercado cuando uno, cuando uno o varios operadores económicos por cualquier causa impiden, restringen, faltan o distorsionan la competencia o afectan negativamente a la eficiencia o al bienestar general. En el artículo 11 se manifiesta cuáles son los acuerdos y las prácticas respectivas prohibitivas. Encontramos 21 casos que constituyen el abuso del poder del mercado. Por ejemplo, la venta condicionada y la venta atada o justificada. La fijación injustificada de precios de reventa y el abuso de un derecho de propiedad intelectual. Específicamente se prohíbe acuerdos y prácticas respectivos, tales como el reparto concertado de clientes, proveedores o zonas geográficas y restringir el desarrollo tecnológico o las inversiones. Como antecedentes específicos a la ley de regulación y control del poder del mercado, se pone, se puede nombrar la ley orgánica de defensa del consumidor que fue publicada en registro oficial suplemento número 116 del 10 de julio del año 2000. Como su nombre lo indica, esta ley tiende a la defensa del consumidor, pero el principio a la defensa del último, pero principal sector del mercado, también el sector más débil del mercado. El consumidor se requiere protección inmediata, eficiente y eficaz del Estado ecuatoriano, no sólo en la medida de la reclamación individual, sino cuando se siente maltratado por el proveedor, sino también cuando a través de una institución administrativa como la superintendencia del control del mercado se lo puede realizar. Es digno de notar cómo se define la especulación en esta ley, pues dentro de sus definiciones se establece, especulación, práctica comercial ilícita que consiste en el aprovechamiento de una necesidad del mercado para elevar artificialmente los precios, sea mediante el ocultamiento de bienes o servicios, o acuerdos de restricción de ventas entre los proveedores, o la reluencia en los proveedores a atender los pedidos de los consumidores, pese a haber existencias que permitan hacerlo, o la elevación de los precios de los productos por sobre los índices oficiales de la inflación de los precios del productor o precios del consumidor. Al referirme a la ley en vigencia, la ley orgánica de control del poder del mercado, me permito sugerir que se reforme o se sustituya el procedimiento cuasi policial, cuasi judicial, por el cual en primera instancia el consumidor que se siente perjudicado debe acudir a la intendencia de policía y en segunda instancia, definitiva instancia, al juez de garantías penales para que se designe por dos pesos. La superintendencia del control de mercados debe juzgar, mediante las autoridades administrativas, todos los casos que actualmente se encuentran judicializados. Pero ello, para ello se necesita personal geográficamente distribuido, pero se protegerá al principal, al último, al más débil destinatario de los abusos del poder del mercado, al consumidor ecuatoriano. Hasta el momento, hasta el momento, se ha tratado de manera muy objetiva las relaciones humanas solamente desde la perspectiva económica y de la perspectiva de la ciencia social. No se ha considerado al sujeto de derecho como un ser esencialmente existencial, con aspiraciones, valores, sentimientos, características y requerimientos que tienen que ver con su dignidad, su moral, su trayectoria vital y, fundamentalmente, con su propia realización integral. La nueva Constitución de la República tiene este enfoque y el objeto principal de la actividad del Estado no es, en la actualidad, ni puede ser, solamente, el resultado económico o la convivencia social. Es, ante todo, el rescate de valores humanos que deben tener sustentación a bases, en bases objetivas, para la satisfacción de las necesidades primarias y de civilización del ser humano, pero con nutrientes de garantías, de garantías supremas de respeto y de no discriminación para la obtención de categorías de justicia integral para los individuos, los ciudadanos, las poblaciones y los pueblos. Respaldo constitucional. La política estatal regulada en la legislación secundaria tiene un extraordinario fundamento en el respaldo constitucional. Se puede afirmar que el enunciado de la actual Constitución es lograr la inversión total de los roles del ser humano. Ya no se trata del hombre al servicio de la economía, sino que rige la regla contraria, la economía al servicio del hombre. En el preámbulo de la Carta Fundamental se lee la siguiente declaración. Nosotros y nosotras, nosotras y nosotros, puntos suspensivos, el pueblo del Ecuador, celebrando la naturaleza de la Pachamama, de la que somos herederos, que es vital para nuestra existencia. Y como herederos de las luchas sociales de liberación, frente a todas las formas de dominación y de colonialismo, decidimos una nueva forma, decidimos constituir una nueva forma de convivencia ciudadana, para alcanzar el buen vivir. Un país democrático comprometido con la integración latinoamericana, sueño de Bolívar y Alfar, la paz, la solidaridad con todos los pueblos de la tierra. Desde el inicio, la Constitución de la República, hace referencia a un nuevo concepto ancestral, por otra parte, si bien, es cierto, es que es la suma del suma, el suma causa del patrimonio cultural ausóptico. La referencia al buen vivir es un aporte cultural aborigen a la cultura occidental y su sabiduría trasciende las limitaciones esquemáticas de esta última. Tiene un profundo sentido que podría conceptualizarse como un estado de ánimo superior, libre de ansiedades, de aficiones, de angustias y pleno de seguridad respecto a la satisfacción de las necesidades. En la civilización incafica originaria, el suma Kaopay, se realizaba y tenía vigencia en la distribución de las abundantes cosechas indígenas en la cordillera ecuatoriana que se destinaban una parte se destinaban una parte para el inca, otra parte para el sol y otra parte para las poblaciones de la serranía. Al producirse la conquista, se trasladó a la América hispana la estructura económico-social de la feudalidad. y el indígena pasó a ser el siervo de la gleba del conquistador, señor feudal a su vez tributario del rey de España. La referencia al buen vivir quiere rescatar incluso valores humanos ancestrales propios de una civilización indígena y mestiza. se trata de una reafirmación de la identidad etno-histórico-cultural de nuestras raíces indoamericanas. En el momento histórico que vive el Ecuador, la Constitución es la principal fuente del derecho en nuestro país. La norma constitucional, aunque no conste recogida en o desvalorada en la legislación secundaria, tiene aplicación directa e inmediata. Así lo dice el numeral tercero del artículo 11 del mencionado texto supremo. Artículo 11. El ejercicio de los derechos se revirá por los siguientes principios. 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por ni ante cualquier servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de esos derechos y garantías, no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciados. No podrá alegarse falta de normas jurídicas para justificar su violación o su desconocimiento para desechar la acción por hecho ni para negar su reconocimiento. Es más, el artículo 7, el numeral 7 del mismo artículo, dice, 7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos no excluirán los derechos derivados de la dignidad humana, de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. La transición anterior debe ser interpretada dentro de un contexto constitucional que establece en la naturaleza misma del Ecuador lo que debe ser un Estado consagrado a los derechos y los derechos de la dignidad de las personas, comunidades y pueblos. para integrantes del buen vivir, para integrantes al buen vivir en un Estado de justicia en que se respeten los derechos derivados de la dignidad humana que trasciende o podría trasciender a las garantías establecidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Juan Montaña V, en su texto, Teoría utópica de las fuentes del derecho ecuatoriano, pálidas 58 y 89, 88 y 89, dice al respecto, No se debe olvidar que la primera de las grandes tareas de las constituciones contemporáneas consiste en distinguir claramente entre la ley como regla establecida por el legislador y los derechos con pretensiones subjetivas absolutas, válidas por sí, por sí mismo, con independencia de la ley. Continúa diciendo, En su dimensión objetiva, a los derechos les compete un importante cometido legislador, pues ellos son, en sí mismos, la sistematización y exteriorización de los valores esenciales del ordenamiento jurídico. En definitiva, tratándose de derechos humanos, se consideran estos como valores absolutos y adquieren eficacia jurídica por sobre y aún más allá del derecho escrito. Se objetiviza en la práctica social el derecho de conformidad con una filosofía del derecho, del derecho constitucional, neoconstitucionalismo, garantista, filosofía garantista, y garantizadora en el concepto del derecho subjetivo de la dignidad humana. El buen vivir no es sólo un interiorizado, debe concretarse en un modo de vida coherente, en un modelo propuesto, y propiciar una vida libre de prejuicio, de temor y de misterio. Son numerosos los artículos de la Constitución que se refieren al buen vivir, a la mejor calidad de vida, a la realización del comercio justo, a la planificación para lograr el desarrollo económico y la redistribución de la riqueza, al acceso equitativo del campesino a la tierra, al desarrollo de la economía popular y solidaria, al logro del pleno empleo. Los conceptos anteriores se encuentran mencionados en la Constitución de la República en los siguientes artículos, no los leo. Es importante subrayar la trascendencia no sólo del derecho interno, no sólo en el derecho interno del derecho, sino también en el derecho internacional que contiene la normativa constitucional. Pues la nuestra se encuentra constitucionalmente establecida como una patria pequeña y querida dentro de una patria grande a la que se quiere llegar a través de la integración latinoamericana, tal como lo expresa el artículo 423 de la Constitución ecuatoriana. El Ecuador ha pasado por etapas trascendentes en esta historia. En un primer momento debió cumplirse con el propósito de reafirmar el sentimiento nacional dentro de la realidad política del Estado ecuatoriano. En otra etapa, después de una extensa tiranía clerical, se produjo el aflorar de la revolución liberal radical. La revolución ecuatoriana, bajo la dirección del general Eloy Alfaro Delgado, abrió nuevos cauces a la conciencia nacional y a partir de entonces el pueblo, se puede decir que nuestro país ha evolucionado al ritmo de los acontecimientos del progreso y de la civilización. Una transformación como la que produjo la revolución alfarista no se había presentado en nuestra historia. Primero, esperemos, seamos optimistas que el Ecuador está transformándose revolucionariamente y no solo evolucionando progresiva y técnicamente, mediante aciertos exclusivamente económicos que al final del camino aparezcan como insuficientes para las esperanzas profundamente sentidas del pueblo ecuatoriano en la hora actual. Les pido que me disculpen, la lectura ha sido un poco cortada, tal vez debido a... ... 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